y esa fue la hora de clases de baile de lejecitos con nicanor pasemos pues a las noticias del fascinante mundo de los espectáculos y anexas nicolas cage de 57 años se casó con rico shivata de 26 en un hotel de las vegas el actor dijo que él y su ahora esposa son muy felices tal y como ocurrió durante las primeras horas de sus pasados cuatro matrimonios tras los señalamientos de un columnista del new york times pepe lepú el zorrillo francés de los looney tunes será cancelado y no aparecerá en la cinta space jam 2 porque su comportamiento supuestamente contribuye a la cultura de la violación se espera que próximamente wiley y coyote también sea cancelado porque su conducta contribuye a la cultura de cazar correcaminos la vida en la realeza de megan markle comenzó como un cuento de hadas pero se convirtió rápidamente en algo cruel según reveló la propia duquesa de sossex en entrevista a ofra winfrey la esposa del príncipe enrique señaló que no sabía lo que le esperaba al casarse situación que fácilmente pudo haber solucionado leyendo la biografía de su difunta suegra o viendo un par de episodios de the crown el equipo legal de la youtuber just top afirmó que se está violando el principio de presunción de inocencia de su cliente por la información que se ha expuesto en los medios sobre el caso de pornografía infantil por el cual fue acusada y se corre el riesgo de condenar públicamente a la denunciada antes de ser juzgada cosa que al parecer su cliente no ha escuchado pues sigue hablando de ello a poco más de dos años del éxito de roma su protagonista la actriz y activista jalitza aparicio regresó a escena para el rodaje de su segunda producción fílmica una cinta de terror llamada presencias que cuenta la historia de un hombre que vive sucesos extraños en una cabaña dentro del bosque y luego le pide a cleo que le traiga un gancito del refrigerador la princesa victoria siguiente en la línea de sucesión al trono sueco y su esposo el príncipe daniel dieron positivo al coronavirus se espera de ambos una pronta recuperación ya que la enfermedad fue detectada a tiempo muestran síntomas leves y son príncipes en suecia no en méxico michael b jordan debutará como director en la tercera película de creed la saga que devolvió al ring y a la pantalla grande las legendarias historias de boxeo de rocky se espera que sus habilidades para dirigir se vayan puliendo y si aprendió algo de sylvester stallone seguramente podrá llegar a su plenitud como director por ahí de creed 25 mi bisnieto quiere boxear y para terminar con motivo de su 60 aniversario mattel lanzó una nueva figura de ken que porta un traje de baño unas sandalias y una toalla las únicas pertenencias que barbie le dejó luego de su separación en el 2004 llegamos así al final del programa agradeciendo que lo comenten lo compartan y tomen previsiones y salen de casa les recordamos sintonizarnos la próxima semana a continuación las clases de ventriloquía con don polo como estuve hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí es y toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias